Charla coloquio sobre la intolerancia al gluten, el celiaquismo, en la sala de cine del Espacio Joven Europeo. Este tipo de intolerancia la sufre cerca del 10% de la población. Verónica Reolit, dietista, nutricionista de la Asociación de Celiacos de Castilla-La Mancha, nos contaba qué es ser celíaco. Bueno, pues la enfermedad celíaca es una intolerancia al gluten, una intolerancia que en estos casos se hereda por parte de padre o por parte de madre. Es una enfermedad genética en el 100% de los casos y a la cual la persona cuando se diagnostica tiene que enfrentarse lógicamente a su único tratamiento, dieta exenta de gluten. Sus síntomas a veces son difíciles de detectar, sobre todo en adultos, pero hay algunas cosas en las que tenemos que estar pendientes. Las típicas anemias que no se mejoran con la administración de hierro o por ejemplo mujeres que abortan de forma reiterada sin ningún tipo de saber por qué. Y luego también, por ejemplo, que te siente mal todo el tema de cereales, pasta, pan, etc. El precio de nuestra dieta con esta enfermedad siempre se encarece. Bueno, pues partimos de la base de que todo lo que es la alimentación básica de cualquier persona, como es el pan, la pasta, que se consumen a diario y en cantidades más o menos grandes, por así decirlo, sí que tienen un coste mucho más elevado, alrededor de 1.300 euros por celíaco al año. Las asociaciones de celíacos han conseguido que el IVA se reduzca al 4% del 21, aunque eso a veces no se ha repercutido en los productos. Lo que pasa es que no se ve en una repercusión del precio final. ¿Por qué? Pues porque hay intermediarios, porque a veces las cadenas de supermercados venden a un precio final determinado, entonces no se termina de igualar este tema, el tema de los precios. Algunas soluciones es hacer, por ejemplo, nuestra propia comida sin gluten. Tipo, por ejemplo, pan, elaborar el pan en casa, todo el tema de bollería o repostería y de esa manera abaratar también costes. Y, por supuesto, siempre optar por alimentos naturales antes que por alimentos que sean sin gluten, pero que realmente cuestan más porque son tipo barritas o tal. Pues siempre intentar que la alimentación se derive hacia una alimentación sana, alimentos, fruta, yogures. Ser celíaco requiere un control diario de nuestras comidas, aunque cuando salimos a comer fuera se complica. Aquí tendremos que estar pendiente de la carta de alérgenos obligatoria en todos los comercios hosteleros. Hay un reglamento, el 1169-2011, que obliga a declarar los 14 alérgenos presentes en un plato. Importante que no solamente se cuente con los alérgenos de la materia prima que se utiliza para elaborar el plato, sino que también se contemplen los alérgenos presentes en la contaminación cruzada que pueda existir en la elaboración de ese plato. Ya lo sabe, si le sienta mal el pan, los cereales, la cerveza o la bollería, puede ser que sea celíaco. Consulte a su médico y, sobre todo, mire si hay antecedentes familiares.